El presidente del Gobierno de Extremadura ha compartido este viernes ante los medios para hablar sobre la oficialidad de sus viajes a Canarias y ha anunciado que no dimitirá el tiempo que ha indicado que emprenderá acciones judiciales. Mientras, los grupos de la oposición han solicitado su dimisión si no justifica estos desplazamientos con dinero público. Unos 300 agricultores pertenecientes a la organización UPA-UCE han reivindicado una nueva comarcalización de la PAC en la Plaza de España de Mérida y finalizan así la marcha que emprendieron hace unos días. El Ayuntamiento de Mérida invertirá 390.000 euros en la creación y reparación de infraestructuras urbanas en varias zonas de la ciudad, entre las que se encuentran la calzada y las zonas norte y oeste. La Asociación de Vecinos La Antigua ha recibido un escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que les informan que las tareas de limpieza del cauce del río Albárrigas no son de su competencia. Del 7 de noviembre al 13 de diciembre se va a celebrar la Escuela de Capataces y Costaleros en Mérida organizada por la Cofraría Infantil con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos. El Grupo Joven de Santa Eularia pondrá en marcha este sábado un tren solidario en el centro de la ciudad con el que recogerán alimentos para destinarlos a instituciones como Cáritas y el Comedor Social. La Cinta León del cineasta emeritense José Teseira ha sido galardonada como mejor película nacional en el Festival Niafst entre 117 largometrajes. Para este fin de semana aumentan las nubes y la probabilidad de precipitaciones con temperaturas que se mantienen durante el sábado y bajan el domingo. El presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para anunciar que no va a dimitir y que iniciará acciones judiciales contra quienes han atentado a su honor por las publicaciones que lo relacionan con 32 viajes a Canarias en año y medio cuando era senador. ¿Llegó a pensar en dimitir? No, no, porque eso sería una dejación de responsabilidades que tengo asumida con el pueblo extremeño y quien pone y quita presidente en Extremadura es el pueblo extremeño. No los rompepiernas, no los rompepiernas y los que se dedican a la mala política. Desde luego lo que afecta a mi honor y a mi intimidad sí lo tengo que poner en manos de abogados, sobre todo para conseguir la tutela de los tribunales en base a algo que viene recogido no en un texto legal cualquiera, en un reglamento que viene recogido en la Constitución Española. Y por lo tanto, como se trata de derechos fundamentales, los voy a ejercer. Sobre todo porque le he dicho, porque tengo familia, porque tengo una mujer y porque tengo dos niños pequeños que tienen capacidad de entendimiento. Asegura que los viajes a Canarias lo realizó para desarrollar su labor en el Senado. Vamos a ver, cuando yo informo a mi grupo territorial en el Senado, igual que cuando informo a órganos del partido de la actividad que hago, no lo hago en informe, es decir, no lo hago por escrito, es decir, lo hablo, lo comento, mantenemos reuniones y ya está. Es que no sé si son 32, no lo sé. No sé si son 32, son 30, son 27, son 30, no lo sé, de verdad. Como no sé los que he hecho en Andalucía, como no sé con descripción, con detalle, todos los que he hecho por Extremadura, que han sido muchos, no lo sé. Respecto a las informaciones desveladas por personas que han dicho que sus viajes eran privados, Monago ha manifestado que no va a hablar de su vida privada. No voy a hablar. La vida privada de las personas, la vida privada de las personas y este presidente también tiene vida privada y tiene honor y tiene derecho a la vida privada y tiene derecho al honor. Y eso es lo que voy a poner en mano en este caso de representación letrada para que la defienda. No voy a entrar. También ha dicho que él ya sabía que esto iba a suceder. A mí ya, tengo que reconocerles, me avisaron de que esto iba a pasar. Ya tenía conocimiento hace algún tiempo. Algunos me dijeron, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, porque estás removiendo algunas cosas y te van a atacar. Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Y ha ocurrido por querer cambiar las cosas. Las reacciones de los grupos de la oposición nos han hecho esperar. Así, el PSOE pide la dimisión de Monago por no aclarar los motivos políticos y parlamentarios de su presencia en Tenerife. Izquierda Unida, en nota de prensa, exige la dimisión salvo que se demuestre el uso correcto del dinero público y PressCresc pide la dimisión porque el presidente no ha podido justificar sus viajes a Canarias como miembro del Senado. Por su parte, el Partido Popular respalda la honradez de su presidente y manifiestan que se han cruzado líneas en rojas al hablar de su vida privada. Unos 300 agricultores han llegado este viernes a la Plaza de España de Mérida para exigir una comarcalización más justa de la PAC y que no enfrente a productores de comarcas distintas. Y hoy estamos para denunciar precisamente una de estas decisiones que es el plan de regionalización que se ha adoptado en el que se marcan 24 comarcas cuando se podían haber hecho hasta 42 y que está generando una problemática muy importante de discriminación entre agricultores y ganaderos que se dedican a lo mismo, que tienen los mismos recostes de producción y que tienen en definitiva la misma situación. A zonas a las que le hacen recortes lineales porque les encuadran en comarcas que no les corresponden, que no habían estado nunca hasta ahora porque estaban en otras comarcas naturales. Y me estoy refiriendo a siete pueblos de la zona de Don Benito, a Miajadas, al Collarín, al Muarín, a Campolugar, a Madrigalejo, a Escurial. En respuesta a las declaraciones del consejero de Agricultura en las que señalaba que se habían atendido las peticiones de las organizaciones profesionales, el secretario general de UPA-UCE ha recordado que sus propuestas han sido ignoradas. Unas decisiones que se han tomado de espaldas a los agricultores y a los ganaderos porque no se ha contado con las organizaciones agrarias y esto quiero dejarlo claro. Y pongo algún ejemplo para que quede manifiesto. Nosotros le dijimos al Ministerio de la Comunidad Autónoma que se pusiera una ayuda a las primeras hectáreas, nos dijeron que no. Le dijimos al Ministerio de las Comunidades Autónomas que pusieran ayuda, el presupuesto total que se permitía a España del 15% para las ayudas acopladas, pusieron el 12%. Pedimos ayudas por estratos como han hecho Francia y Alemania y han puesto ayudas lineales. Desde esta organización se ha solicitado un reunión con el presidente de la Junta para trasladarle las reivindicaciones de los agricultores afectados. En la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida se han aprobado dos propuestas destinadas a mejorar las infraestructuras en varias zonas de la ciudad por un importe total de 390.000 euros. Para la aprobación del compromiso de gastos por importe de 192.000 euros, para el ejercicio 2015 son necesarios para la mejora integral de infraestructuras urbanas, aceras y accesibilidad en diferentes zonas de Mérida. Y por una cantidad similar de 198.000 euros para la mejora integral de infraestructuras urbanas en la mejora de la calzada zona 3, que es la parte oeste de Mérida, y zona 4, que es la parte norte de nuestra ciudad. Pero este es el trámite de hacienda para que estas infraestructuras sean posibles. Por otra parte, también se ha aprobado la cesión de un local en la calle Luis Álvarez Lencero para la Asociación del Teléfono de la Esperanza. La Asociación de Vecinos La Antigua ha recibido un escrito de Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que manifiesta que las labores de mantenimiento de limpieza no son de su competencia. Después del segundo escrito que le hemos hecho a la Confederación, por fin nos ha contestado y queremos darlo a conocer a los medios de comunicación de que la Asociación de Vecinos La Antigua llevaba razón, ni mentía ni manipulábamos. Por lo tanto, nos acaba de llegar un escrito que está aquí, de Confederación. Yo creo que está claro, quien lo quiera yo se lo doy para que lo vea, y una de las cosas que nos dice es lo siguiente. Hemos estado viendo que no está limpio la alba de acá. No obstante, hay que decir que indica que el complemento de la realidad de los resuidos suelos urbanos es especial de los orígenes domésticos correspondientes a los alentamientos. La ley 22 del 20 del 11, 23 de julio, resuido suelo, lo que quiere decir que el ayuntamiento tiene la obligación de retirar los resuidos. Y esto demuestra que o no sabe o lo sabían y no querían decirlo, porque me extraña que después de tres años y medio en el Gobierno no sepan qué le correspondía limpiar la alba de acá. Desde la asociación esperan que las tareas de limpieza se realicen de forma periódica para evitar situaciones de acumulación como las que se dieron a finales de verano. El río se tiene que limpiar por lo mínimo tres veces al año. Por lo mínimo tres veces al año. En primavera, en verano y en otoño. Tres veces al año como mínimo. Desde este viernes y hasta el 13 de diciembre, la Cofradía Infantil de Mérida pone en marcha la Escuela de Capataces y Costaleros. La Escuela de Capataces y Costaleros ha sido una iniciativa de nuestra hermandad, de la Cofradía Infantil. Primero por llenar un poco de contenido, lo que es el año antes de la Semana Santa, antes de los preparativos grandes. Y creemos además que el mundo del costal, el tema de llevar los pasos, requiere también una formación. Vamos a tratar, por ejemplo, temas de salud, temas de cómo afrontar los momentos previos a meterse en un paso. Lo importante es, por ejemplo, que vean toda la cuadrilla igualada, que tengan toda la misma altura, los de cada trabajadera. Entre todas esas cosas, por lo menos que vayan quedando como gotitas de agua, unos pozos ahí, para que en Semana Santa se vean cosas distintas y aparte que sirva de convivencia, también que es importante. Los ponentes pertenecen a esta y otras cofradías de la ciudad y tienen como objetivo intercambiar impresiones y experiencias. Pues hoy empezamos con Pepe Pulido, que es un hermano de la Cofradía Infantil, aunque él es de Sevilla. Él se ha formado la Hermandad de las Aguas y la Hermandad de la Paz, que sale el Domingo de Ramos, además. Y bueno, pues lleva ya tres años colaborando con nosotros, con los costaleros de la Burrita y de la Virgen del Rosario. También van a estar luego capataces de Mérida. Hemos elegido a capataces de distintas hermandades para también fomentar un poco la unión entre las hermandades. Te puedo destacar, por ejemplo, a David Vadillo y Paco Miranda, por la Hermandad de la Veracruz. También Norberto García Camarero, el capataz de Cristo Remedio, otro paso impresionante de la Cofradía del Nazareno. José Solís, que es el capataz de la Virgen del Rosario y de la Burrita. Vamos a darle ese fin de fiesta especial a la escuela, con Javier Díaz Espinosa, que es el capataz de la Virgen de Guadalupe, de la Hermandad de las Aguas, que viene con su segundo, que es Pascual, y que todos los cofrades, los costaleros, los artibles de la Semana Santa, lo conocen porque es el que va dando las órdenes debajo del paso del caballo de la Esperanza de Triana y le llaman el Pascuá. Esta iniciativa ha tenido una buena acogida. Hay 48 inscritos de 50 plazas que había, es un éxito absoluto. Ha habido gente de fuera que se ha apuntado, pero se han apuntado gente de muchas hermandades también. Hemos invitado a todas las hermandades y queremos que esto siga en un futuro, potenciando a lo mejor la presencia de capataces extremeños, ya que hemos visto que hay interés por parte de costaleros de Badajoz, que se han apuntado, o de Almendralejo, pues invitar también a esos capataces de esas ciudades, que nos enseñen también cómo se trabajan los pasos en esas ciudades. El Grupo Joven de Santa Eulalia realiza un tren solidario este sábado para recoger alimentos e entregarlos a los más necesitados. Bueno, pues la iniciativa consiste en salir de nuestra basílica, del atrio, junto con la banda de La Pasión, tocando detrás de los carros y recogiendo alimentos por las calles del centro. Pasaremos por la calle de La Rambla y por la calle de Santa Eulalia y la Plaza España y aquí estaremos durante 15 minutos recogiendo alimentos y volveremos de nuevo con la banda y recogiendo más alimentos por las calles de Mérida. Tenemos previsto salir a las seis y media, si el tiempo lo permite, que las previsiones son optimistas, y en teoría nos recogeremos sobre las ocho, ocho y media. Estaremos aquí 15-20 minutos y lo que tardemos en ir y venir. Esta iniciativa complementa a otras en las que también se ha llevado a cabo una campaña similar. Sí, hemos recaudado entre Trujillano y una recogida que hicimos durante el Besamano, recogimos en total unos 600 kilos de alimentos, más o menos. Este grupo tiene algo más de un año de vida y tiene como principales objetivos ayudar a instituciones como Cáritas o el comedor social y la organización de los actos en honor a la patrona. Básicas es la de ayuda a los demás, intentar colaborar en la medida de lo posible con las Cáritas y con Cofra de Solidario y aparte formar nuestro grupo para poder organizar las procesiones de la patrona y echar una mano en lo que cualquier otra entidad nos pida. El joven cineasta ameridense José Teixeira ha recibido el premio a la Mejor Película Nacional 2014 en el Festival Internacional NIAFS por su cinta León, rodada casi por completo en la ciudad. Este galardón tiene más mérito cuando se descubre que la película ha sido seleccionada entre 117 largometrajes de 32 países. Bueno, para mí personalmente es algo muy gratificante porque no es solamente hacer una película o protagonizarla, como es el caso, sino que digamos que he vivido todo el proceso desde lo que era la idea, pasando por el guión, la preproducción, hasta el rodaje, todo, incluso hasta la sala de edición que hicimos el nano rubio, el director, y bueno, muy contento de llevar, como se ve en la película, de llevar Mérida, todo su patrimonio, lo que ofrecemos en imágenes, ya no por España, sino por el resto del mundo. En total, León lleva 11 nominaciones en diferentes festivales, entre ellos uno europeo, por un tema de Ángel Liberal. En la actualidad, Teixeira está preparando el rodaje de una nueva película que también se realizará en Mérida y en otras ciudades de Extremadura. Fin de semana con inestabilidad y probabilidad de precipitaciones, sobre todo a lo largo de toda la jornada del sábado. Las temperaturas para ese día se mantienen en 18 grados de máxima y 9 de mínima en Mérida y su comarca y Tierra de Barros, mientras que el domingo será algo más frío al bajar las máximas. ¡Suscríbete al canal!